El existencialismo. Les comparto en esta ocasión algunos apuntes que realicé sobre el existencialismo para darme claridad sobre esta corriente filosófica. Espero que les aclare sus ideas igual que a mí. El existencialismo es una corriente filosófica que busca el conocimiento de la realidad a través de la experiencia inmediata de la propia existencia de los seres humanos en su vivenciar en este mundo. Como individuo, cada ser humano es una integridad libre, única, que se crea y recrea a sí mismo mediante sus elecciones. Esta filosofía fue capaz de sacar a la filosofía del ser de la especulación abstracta para ocuparse del ser humano concreto en su problemática cotidiana. La esencia responde a lo que el ser es y la existencia enuncia que el ser está. Conócete a ti mismo. Estas eran las palabras que aparecían inscritas en el pronaus del templo de Apolo en Delfos, Grecia. Fue Platón quien dio mayor difusión a esta frase de alto valor ético y reflexivo a través de sus diálogos hace más de dos mil años. Reflexionando desde el existencialismo nos invita a mirar hacia adentro antes de tomar cualquier decisión, antes de dar cualquier paso. El existencialismo representa un fundamento teórico y metodológico que orienta a la psicoterapia humanista. El existencialismo es la filosofía desde la cual se puede interpretar el ser y hacer en el mundo de los seres humanos en su vivencial, personal y único. Los principales exponentes existencialistas son El existencialismo surge cuando el danés Soren Abbie Kikengar comienza a cuestionarse sobre el ser individual y su existencia. Este existencialismo inicial trata de llevar al ser humano a ver su situación existencial y las alternativas a las que se enfrenta. A Soren Kikengar se le conoce como el padre del existencialismo. Los aportes de Kikengar son el torno a la responsabilidad, la individualización y la opción. Siempre hay varias opciones. Es natural sentir ansiedad al elegir. Edmund Husser, creador del método fenomenológico. Su aporte en relación con su pensamiento es la conciencia, la intencionalidad y las vivencias. La atención fenomenológica psicoterapéutica está basada en el método de Husser. Martin Heidenger se enfoca en la diferencia entre el ser y los entes particulares. Martin Heidenger estudia el Dasein. El sentido literal de la palabra Dasein es ser ahí, estar ahí, aquí y ahora. Ser en el mundo, ser en el mundo, ser para la muerte, angustia y proyecto. Carl Jaspers tiene el mérito de haber sido el primer pensador en llevar el pensamiento psicoterapéutico al ámbito de la salud mental. Los conceptos centrales de su pensamiento es el estar ahí, el ser uno mismo, el ser en sí mismo o nivel de la trascendencia. La comunicación para la salud y realización del individuo, libertad, elección e historicidad, la situación es límite. Gabriel Marcel presenta dos formas de conocer al ser, distingue entre problema y misterio. La inteligencia y la reflexión ontológica abre la posibilidad en el ámbito de la psicoterapia de comprender en qué consiste el concepto de actitud empática y sus requisitos. Martin Buber, el ser humano es un ser relacional, yo tú, yo ello. Uno de los aportes de Martin Buber decisivos en el ámbito de la psicoterapia son las polaridades. Jean-Paul Sartre, Existencialismo de posguerra. Con su pensamiento convirtió al existencialismo en todo un movimiento cultural y moda cultural. Ante la devastadora fuerza de la guerra, lo único seguro que posee el sujeto individual es su existencia en tanto la posea. Sartre retoma el pensamiento del danés Soren Kikengar. Sartre propuso una filosofía subjetiva puramente personal que renuncia a la abstracción. Sartre la transforma en objetividad para el encuentro del existente vivo y actuante. El existencialismo satreano decide que la existencia individual con toda su subjetividad e historicidad es precisamente lo que permite y posibilita la configuración de la esencia de cada ser humano. Características generales del existencialismo. El rasgo común más importante es que para los existencialistas la existencia precede a la esencia, aseveración kikergardeana. Supremacía de la existencia sobre la esencia. El ser humano no tiene una esencia determinada, sino que él define su propio existir. La diferencia entre naturaleza y condición humana es que la naturaleza estaría determinada, mientras que la condición depende de nuestras elecciones. El existente es el ser humano. El ser humano es libertad y conciencia. Siempre se elige y no puede dejar de elegirse. Su modo de ser no le es dado de antemano ni le es impuesto por alguien. La existencia se afirma en la singularidad de cada ser, en la existencia concreta, personal y única. El individuo concreto es el único que puede decidir sobre la moral y la verdad. No existen valores correctos. Los elementos para llegar a la verdad descansan en las propias convicciones y las propias elecciones de los seres humanos. La existencia o ser del hombre es espacio temporalizado, es decir, es un ser en el mundo, aquí y ahora. El ser humano es posibilidad, libertad, elección y proyecto. El ser humano es un ser en el mundo, creando mundo, haciendo mundo. Está arrojado al mundo en el absurdo de lo dado de lo ya existente. Llega a un mundo que ya existía, entre las circunstancias que limitan sus posibilidades y su libertad. En este absurdo de que nace, está obligado a trascender. El hombre está condenado a ser libre y elegirse. Ser humano no debe eludir su responsabilidad de obrar libremente. De lo contrario, obrará de mala fe y llevará a una existencia inauténtica. Para el existencialismo, el centro de la reflexión es el ser humano concreto. En cada situación histórica que elige el ser humano, configura su esencia en el diario vivir. El sujeto despliega y actualiza su esencia precisamente en su modo de vivir, en sus elecciones concretas y particulares. El ser humano es un sujeto vivencial. Las verdades subjetivas, creencias, son las más importantes porque son fundamento de nuestra existencia. La existencia es un riesgo colosal. Nunca sabemos si lo que elegimos es lo correcto. La existencia consiste en percibir lo que está a nuestro alrededor, como la conciencia percibe la realidad y como esta realidad se muestra a la conciencia. El ser humano es inconcluso, un proyecto incompleto. Tiene que construirse, en eso radica la existencia. Heidegger. El hombre no está forzado en una vía definitiva del tener que vivir así, sino que es plástico y capaz de transformaciones infinitas. Karl Jaspers. Frente al ser, no cabe más que la opción, por lo que la metafísica es la lógica de la libertad. Gabriel Marcel. El deseo mismo cambia cuando pasa de la imagen soñada a la imagen aparecida. Martin Buber. Felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. Jean Paul Sartre. No hay necesidad de fuego. El infierno son los otros. Sartre. Gracias. El deseo mismo cambia cuando pasa de la imagen soñada a la imagen aparecida. Aileros. Juan. Aileros. Cierre. goyles. Lémente quienes puedan tener en cuenta le convocación de los otros. Crick.